Co-creación, diálogo de saberes, interseccionalidad y transversalidad, encuentros interepistémicos, relatos, revisión documental. Ubuntu, soy porque somos. El Camino Andar de la Afrodescendencia en Clave de Ullamá para vivir sabroso. Lineamientos y contextualización. Sistematización y aprendizajes de la experiencia afro en cátedra sudea diversa. Propuesta con derrotero temático y de estrategias para caminandar la afrodescendencia en la universidad. La impertinencia de los discursos de la discapacidad en los currículos. De las exclusiones al reconocimiento. Las historias que anteceden el viaje propio. La parada actual. Los mapas futuros, los espacios soñados. Hacia un currículo con equidad de género. Avances, alertas, oportunidades y caminos posibles. Herramientas políticas para la acción. Construir sobre lo construido. Hacia un currículo con equidad de género. Tejiendo en espirar los saberes indígenas hacia la transformación curricular. Antiguos recién llegados. Antiguos recién llegados. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Caminar con los pies en la cabeza. Lenguas y culturas ancestrales. Volver al pensamiento de los mayores. Tejer el pensamiento de los ancestros. El amanecer de las lenguas ancestrales en la universidad. Un canasto de saberes para la vida. La universidad como espacio intercultural de reconciliación entre el sujeto raizal y su cultura. Tejer el pensamiento de los guter. Un canasto de saberes. Un canasto de saberes. Medina, un con animales deur. Un canasto de saberes, sujeto raizal y suguya. Un canasto de saberes.